Ahí están mis huevos lavados y secándose. ¿Sabían ustedes que una cáscara de huevo está compuesta por carbonato de calcio? Tiene entre 750 y 800 miligramos de calcio. Quédense conmigo para ver en qué la podemos utilizar. Muchas gracias por estar aquí en su canal. No olviden suscribirse y darle like al video si es que les gustó. Su preparación es muy simple. Solo se enjuaga con agua y se deja secar. Como lo tenía yo ahí en un principio, hay que dejarlo secar muy bien porque es muy importante que no tenga residuos de humedad. Ya que la humedad puede propiciar que nuestro polvito de huevo se pueda echar a perder o le salga hongo si lo guardamos con humedad. Entonces hay que enjuagarlo, dejarlo secar muy bien y molerlo para darle la textura que nosotros queremos. Muchos usos en la salud humana, pero aquí lo que nos compete es para nuestras plantitas. Bueno, pues es un excelente fertilizante, ya que el calcio ayuda mucho a la floración y a controlar la acidez del suelo. Podemos tomar un puñito y ponerlo a un lado en nuestras macetas y mezclarlo con la tierra. Bueno, amiguitas, amiguitos, no se me vayan a exceder con el calcio porque si nos excedemos, bueno, podemos sí cambiar el pH como lo dije, pero lo puede hacer muy alcalino y esto no es tan bueno tampoco para nuestras plantas. Hay que mantener el equilibrio. Yo considero que si lo ponemos en primavera y en otoño es más que suficiente, a menos que ustedes vayan viendo la reacción de sus plantas al agregarle el calcio poco a poco. Otra cuestión que les quiero comentar es que podemos poner las cáscaras trituradas en la superficie de nuestra maceta para evitar que se acerquen los caracoles. También podemos usarlo para mejorar la calidad de nuestra composta. Cuando hacemos composta podemos agregarlo para enriquecer nuestra composta con nutrientes. Pero sí es muy importante que nuestra cáscara de huevo siempre esté muy bien enjuagada con agua y seca. No al sol, sino en la sombra, como lo vieron que la tenía yo. Pues muchas gracias por estar aquí. Estas son las floraciones que se obtienen cuando agregamos cáscara de huevo a nuestra tierra. Espero que el video haya sido de su agrado y los espero en el siguiente video donde rescaté una sansebelta. Acompáñenme. Gracias.